Que ya se acabaron los indocumentados Y en el Capitolio nos hacen los mandados Es un sueño de locos Es un sueño de locos Que va a dar la cara el del pasamontañas Porque le juraron que hay mejores mañanas Es un sueño de locos Es un sueño de locos Si prendes la tele hay malas noticias Más vale que sueñes aunque sean mentiras Es un sueño de locos Oh, locos Oh, locos Que la selección va a ser campeona del mundo Que nos falta ver otros pichichis de Hugo Es un sueño de locos Es un sueño de locos Que ya don Fidel ha renunciado a su cargo Y los funcionarios usan el pelo largo Es un sueño de locos Es un sueño de locos Si prendes la tele hay malas noticias Más vale que sueñes aunque sean mentiras Es un sueño de locos Oh, locos Oh, locos En el celeste el amor está incluido Y que el tío sabe que es bueno con sus sobrinos Es un sueño de locos Es un sueño de locos Es un sueño de locos Oh, locos Oh, locos Este sueño es de locos Este es el sueño de los dos Este es el sueño de los dos Este es el sueño de los dos